Como pueden ver chicos, nuevo promo con canjeado Que esperan, que esperan Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Si no lo han canjeado Y no saben cual es, pues es este Incluso ahí la tengo, estoy observando Este gran item, la verdad es que está súper épico Si tú dices Android ¿Pero cuándo salió? ¡No, no, no! Yo lo quiero canjear, o quiero canjear todos los promo codes Que ahorita mismo están disponibles Pues como pueden ver chicos, nuevo promo code Canjeado, que esperan, que esperan Link en la descripción, vayan a canjearlo Ya saben chicos que en la descripción Estará el link, ahí se los dejo En la descripción del video Y en los comentarios, obviamente este Que están viendo, ahí lo tendrán Está súper épico para canjearlo Pues simplemente se van a la descripción del video Le dan click, nos va a mandar a Gaming Tech Aquí solamente se bajan, se bajan, se bajan Le dan aquí donde dice lista de promo codes Recuerden que estos artículos están muy padres Ya que cuentan la historia de los promo codes De Roblox, pero bueno, le dan aquí La lista de promo codes y aquí te da la lista De los promo codes que acaban de salir Todo lo que acaban de salir para que los canjeen Así que pues nada, ahí hasta el final de la lista Estará el nuevo, así que corran a canjearlo La verdad es que está genial Pero eso no es todo Ya saben chicos que este ítem salió Por los 2 millones de seguidores En Twitter Y pues ustedes ya saben Que anteriormente ya les había comentado Que Roblox en Instagram Tiene 3 millones O sea, tiene poquito que acaba de llegar Ya va por 3 millones casi medio O sea, madre mía Creo que la comunidad de Roblox Lo está reventando El caso chicos es de que Pues dicen todos Oye, pero salió de Twitter Y de Instagram no va a salir Cuando antes Roblox Por llegar a un millón de seguidores En Instagram Lanzó un promo code Y pues la verdad Muchos están como dudando Dicen No, ¿qué está pasando? Pues yo creo chicos Que pues Roblox Si se viene un nuevo promo code Yo lo creo Porque miren la descripción De la página de Instagram De Roblox Miren, o sea El perfil de Instagram Tiene este link En donde dice Roblox.com Barra promo codes La verdad es de que Si ustedes le dan click Pues los van a mandar a la página Oficial Para canjear los promo codes Y pues la verdad No sé si sea un guiño De que se vienen promo codes De Instagram O la verdad es que Está súper misterioso Porque pues ellos Es la página de Roblox Era para que pusieran www.com Roblox.ia O sea .com y ya Ya no pusieran promo codes Pero pusieron esto O sea, está interesante No sé, ¿ustedes qué piensan chicos? ¿Se vienen promo codes para Instagram? No lo sabemos Lo que sí sabemos chicos Es de que hace poco Se filtraron todos estos ítems Los cuales es este El app Como pueden ver En la descripción de este Dice Este objeto se podrá ingresar Se puede obtener Al ingresar un código Promocional en Roblox Y pues aquí dice Barra promo codes O sea La página oficial De los promo codes Es unas alas Y la verdad Muchos dicen Que es por esto Del especial octubre O sea De Halloween La verdad es que Está súper épico También además de este Tenemos este Que es Iren Compañero de hombro naval Elegante O sea Ya le cambiaron el nombre Antes tenía como un código Y pues dice Que también se puede obtener Ingresando a Roblox promo codes Y pues estos son promo codes Que aún no se han Revelado los códigos Yo digo que ya deben de estar Activos Pero pues obviamente Nadie sabe Porque Roblox no los ha lanzado Y pues no los ha Activado No sé Y pues este está La verdad es que yo creo Que es de Halloween También Porque pues Un Pues si es un delfín Unicornio Yo digo que es mucho Muy Halloween Halloweenesco Y también tenemos Este mago Es que este sin duda Alguna lo van a lanzar Ahora en Halloween Ya saben que es este mes Halloween por si no saben Y pues este también Se va a poder ingresar Por tiempo limitado En barra promo codes O sea de que Nuevos promo codes Para Roblox Se vienen Se vienen Así que Pues si tú estás viendo Este video Y quieres saber Cómo es de que Yo me entero de los promo codes Y quieres canjear Los promo codes nuevos La respuesta está Suscribiéndote al canal Suscríbete 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 Ya que cada vez que sale Un nuevo promo code Cada vez que sale Un nuevo evento Cada vez que sale algo nuevo Lo estamos trayendo En cuanto sale Así que suscríbete Si es la primera vez Que miras uno de mis videos Pues suscríbete Activa las notificaciones Súper importante Si tú Dices Andre Pero yo siempre me entero Cada vez que sale Un promo code Al tiempo Es porque no tienes Las notificaciones activadas Actívalas Y ya que las tengas activadas Recuerda De que Y muchos me han preguntado Ey pero tú Como te das cuenta Cuando salen Los nuevos promo codes Yo estoy revisando La página que les dejé En la descripción Todos los días O sea estoy checando La página todos los días La verdad es que Se sorprendieran De la cantidad de cosas Que uno se entera En esa página Tiene un montón de eventos O sea Un montón de cosas Además Un montón de artículos Interesantes sobre Roblox Y pues sobre todo El más interesante Que es El de La lista de los promo codes Activa La cual En cuanto sale un promo code En Roblox Yo diría que Todavía Roblox Ni siquiera lo da a la luz Cuando ya está ahí En esa página O sea Instantes Instantes Y la verdad Está súper buena Ya que pues simplemente Entras a la página La copias Copias el código Ahí te dice Dale click aquí Para canjear Le das click Pegas el código Y es todo O sea En segundos Canjea los promo codes Igual yo les invito A todos los que están Viendo este video A ingresar a la página Ahorita mismo Y canjear todos los promo codes Ya que son por tiempo limitado Como lo vieron En los ítems Que les enseñé anteriormente O los O los O todos esos accesorios Que les enseñé Que próximamente Roblox va a regalar Solamente están disponibles Unos días Así que Pues como les digo Vayan y canjeenlo Canjeen este nuevo ítem Si no lo han canjeado Porque son ítems Que después valen una fortuna Que ya después No se van a poder conseguir De ninguna manera Y pues se vuelven muy exclusivos Así que fuera chicos Corren a canjearlo Link en la descripción Yo me despido Nos vemos Como les digo Les traje esta información Que está muy curiosa Sobre lo de Instagram Así que ustedes Que opinan Coméntenmelo Allá abajito Bye 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 bye